Tiempo se acercan, difíciles en verdad Se oyen gritos en la tierra y grámedo en el mar Las guerras no terminan y el mundo quiere paz Se multiplica el hambre y hay tanta enfermedad El enemigo se levanta y no para de acusar Pero que nada te detengas, unidos vamos a luchar Unidos, tomados de las manos Unidos, todos como hermanos Satanás no nos podrás vencer Lucharemos todos contra él Unidos, todos vamos a vencer Unidos, unidos Unidos, tomados de las manos Unidos, todos como hermanos No importando raza o color No importando credo ni denominación Unidos, todos vamos a vencer Unidos, unidos Unidos, unidos